Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es Bobby Kegel. Soy el administrador del condado. Bienvenidos al seminario web sobre la vacuna de COVID-19 del condado de Chester. Esperamos que esta información sea de utilidad porque sabemos que es un tema extremadamente importante y hay mucha ansiedad y mucho interés en torno a este tema, por lo que nos complace tener a nuestra directora del Departamento de Salud, Jean Kassner, quien nos compartirá cuál es el plan del condado. Pero primero permítanme presentarles a nuestros tres comisionados del condado para que brinden una introducción. Empezaremos por nuestra presidenta, la comisionada Marian Moskowitz. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí y feliz año nuevo. El Departamento de Salud ha venido trabajando incansablemente para brindarle la información más actualizada sobre nuestro programa de vacunas. Todos estamos definitivamente muy cansados del COVID y hemos estado lidiando con muchas cosas y nuestra comunidad ha hecho un gran trabajo al adherirse a las reglas y nuestros números lo demuestran. Tenemos un poco más de camino por recorrer y hay luz al final del túnel, así que quiero agradecer a nuestro Departamento de Salud por coordinar un gran esfuerzo y estamos aquí para ayudarlo y a salir de esto. Muchas gracias. Gracias. Señora comisionada, el siguiente es nuestro vicepresidente, el comisionado Josh Maxwell. Sí, muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Tenemos algo realmente importante para compartir. La directora de Salud hablará sobre el increíble trabajo que ha realizado el Departamento durante los últimos 11 meses y creo que verán lo maravilloso que debemos estar o lo agradecido que debemos estar por contar con uno de los mejores departamentos de salud en el área. Entendemos que durante los próximos meses nuestra prioridad será que la mayoría de personas tengan acceso a la vacuna y lo hemos convertido en una prioridad para asegurarnos que geográfica y financieramente todos en el condado tengan este acceso. Estoy de acuerdo con nuestra presidenta Ascovis al decir simplemente que nuestro Departamento de Salud está haciendo un enorme trabajo y que me alegra que estén aquí hoy para brindarles toda esta información. Muchas gracias. Muchas gracias comisionado y por último pero ciertamente no menos importante es la comisionada Michelle Kickline. Muchas gracias Bobby y gracias a todos por estar en esta sintonía. Estamos interesados y creemos que esto es un foro increíblemente importante que tendremos esta tarde y estamos muy agradecidos de tener a nuestro propio Departamento de Salud aquí en el condado de Chester. Somos uno de los pocos condados en el estado que lo hacen y creo que a medida que implementemos esta vacuna verán la diferencia de tener un Departamento de Salud en su propio condado, lo cual ayudará a que esto sea lo más fluido posible. Creo esta tarde obtendremos un poco más de información sobre lo que realmente va a suceder, cuáles son las diferentes etapas y realmente cómo vamos a trabajar incansablemente para asegurarnos de que todo nuestro condado tenga acceso a la vacuna. Y espero que podamos dejar atrás este horrible capítulo y salir y abrir negocios y escuelas y seguir con nuestra vida. Entonces, muchas gracias con todo. Le daré paso a nuestra Directora de Salud, Jean Kastner. Buenas tardes a todos y gracias a los comisionados y a Bobby por invitarme a acompañarnos esta tarde para tratar un tema tan importante. Es un placer para mí poder brindar actualizaciones sobre la vacuna de COVID-19 en el condado de Chester. Además, voy a proporcionar actualización sobre las pruebas de COVID-19 al final de este seminario web. Solo quiero decir desde el principio que gran parte de lo que escuchen será relevante también para el condado de Delaware. Como saben, hemos apoyado al condado de Delaware en toda su respuesta al COVID, así que tengan en cuenta eso y trataré de diferenciar lo que podamos. Todos podemos estar fácilmente de acuerdo que en el año 2020 no fue como ningún otro año. Hoy es un gran hito poder compartir información sobre una vacuna casi un año después de que comenzamos a rastrear el COVID-19 en nuestro condado. La vacuna comenzó a llegar al condado de Chester el 17 de diciembre en nuestros hospitales y nuevamente el 23 de diciembre en el Departamento de Salud. Los hospitales del condado de Delaware también recibieron la vacuna a mediados de diciembre. Y los funcionarios del condado esperan recibir su primer envío de vacuna en algún momento en enero. El Departamento de Salud de Pensilvania tiene un proceso muy sólido para solicitar ser proveedor de vacunas, aprobar proveedores y en última instancia solicitar la vacuna al Estado. La vacuna es una estrategia de salud pública crucial en nuestra lucha contra el COVID-19. Sin embargo, debemos recordar que la vacuna no es una cura. Es otra herramienta en nuestra lucha y debemos continuar practicando los esfuerzos de mitigación comprobados de usar una máscara, lavarnos las manos, asegurarnos que estamos físicamente separados de los demás y, lo que es más importante, evitar las reuniones. Por lo tanto, después de recibir una vacuna, si lo desea, aún debe usar su máscara y realizar todas las demás acciones que le hemos estado pidiendo. El momento de la vacuna es bastante bueno porque anticipamos que haya otra lucha contra un aumento proveniente de repente de nuestras últimas vacaciones. Y como probablemente haya escuchado, hay nuevas cepas de COVID-19 que han llegado y llegarán pronto a los Estados Unidos y que están demostrando que se propaga más rápido de lo que estamos combatiendo actualmente. Según lo que sabemos ahora, las vacunas que estamos recibiendo actualmente en el condado de Chester funcionan contra la cepa original y contra la nueva de COVID-19, identificada por primera vez en el Reino Unido. Se están realizando más investigaciones sobre la efectividad de la vacuna existente en cepas y variantes de COVID-19 adicionalmente se están identificando. Antes de profundizar demasiado en el plan de vacunación, quiero darles una actualización rápida de los datos. Hasta el viernes pasado, nuestra tasa de incidentes de 7 días fue de 281 casos por cada 100,000 en el condado de Chester. Esto es un poco más bajo que los últimos 7 días anteriores. Además, hasta el viernes pasado, nuestro porcentaje de positividad de 7 días fue el 10.99% en el condado. Esto también es ligeramente más bajo que los 7 días anteriores. La tasa de incidencia y el porcentaje de positividad se ven afectados por las actividades en las que participamos como individuos que tienen mayores riesgos de exposición. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de reducir su exposición evitando las actividades grupales, quedándose en casa cuando no se sienta bien por cualquier motivo y usando una máscara en todo momento cuando no esté en su casa. Por ahora, es todo lo que les quiero decir sobre los datos, pero les recordaré que hay más datos disponibles en nuestro sitio web en chesco.org. El Departamento de Salud del Condado de Chester ha estado planeando la administración de vacunas a gran escala durante bastante tiempo. Ya tenemos años de experiencia en la planificación de grandes eventos similares, incluido el suministro de clínicas de vacunación contra la influenza en todo el condado de Chester. Nuestra planificación comenzó antes que se desarrollara el plan del Departamento de Salud de Pensilvania y lo hemos revisado según su plan y la orientación adicional de los expertos federales y la orientación del fabricante de vacunas. Como puede imaginar, vacunar a un condado tan grande como el de Chester no es una meta pequeña. Es igual cierto para el condado de Delaware. Como Departamento de Salud desempeñamos múltiples funciones en la planificación y distribución de vacunas. Lo primero es coordinar el objetivo y apoyar a otros que también están proporcionando la vacuna, como nuestros hospitales, centros de salud, centros de atención de urgencia, consultorios ambulatorios y farmacias, entre otros, por nombrar algunos. También nos estamos administrando vacunas nosotros mismos. Nuestro éxito depende en gran medida de tener suficientes vacunadores en todo el condado y de tener grandes cantidades de vacunas disponibles para que todos los que deseen vacunarse puedan hacerlo. Debido a nuestra disponibilidad de vacunas, que es limitada actualmente, lo estamos distribuyendo por etapas. Más allá de la disponibilidad de la vacuna, las fases se establecieron para equilibrar también la prevención de más enfermedades y muertes por COVID-19 y la preservación del funcionamiento social. Anticipamos que, a medida que más organizaciones comiencen a vacunar, como nuestras farmacias y centros ambulatorios, y a medida que haya más vacunas disponibles, vamos a poder vacunar en múltiples fases. Entonces, ¿cuáles son estas fases? Entremos en un poco más al detalle. Las fases se describen en nuestro sitio web y le animo a que visite nuestro sitio web, chesco.org. Es importante darse cuenta que las fases se relacionan con cualquier persona que vive o trabaja en el condado de Chester. Las mismas fases se están utilizando en el condado de Delaware. La fase 1A se compone de algunos grupos que son los más esenciales para mantener nuestra respuesta al COVID-19 y probablemente que estén expuestos o traten a personas con COVID-19. Entonces, en esta fase, piensa en personas que prestan servicios en la oficina de nuestro forense, nuestro médico forense y nuestro personal funerario. Todos deben haber oído hablar respecto del personal sanitario. Se trata de personal remunerado y no remunerado que trabajan en entornos de atención médica y que tiene el potencial de exposición directa o indirecta a pacientes o materiales infectiosos. Hay una gran cantidad de profesionales de salud que están incluidos en esto, incluidos entre otros personal de servicio médico de emergencia, enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos, farmacéuticos, etc. La lista incluye personal clínico en entornos escolares en nuestras instalaciones correccionales, personal contratado no empleado por la instalación de atención médica y no olvidemos también a todas las personas como los servicios administrativos, dietéticos, ambientales, lavandería, seguridad, mantenimiento, etc. que no están directamente involucrados en la atención de pacientes en dichas instalaciones, pero que están potencialmente expuestos a agentes infecciosos que pueden transmitirse. La fase 1a también incluye nuestros proveedores de servicios médicos de emergencia o MS, así como nuestros residentes y personal de atención a largo plazo en centros de atención a largo plazo. La fase 1b entonces se puede resumir como nuestros empleados críticos, nuestros empleados esenciales de primera línea y aquellos que tienen 75 años o más. Los trabajadores críticos o los trabajadores de primera línea esenciales incluyen aquellos que son esenciales para continuar con la infraestructura crítica y mantener los servicios y funciones de los que el condado depende diariamente. Y los empleados que no pueden realizar sus cosas de forma remota y deben trabajar muy cerca de otros. Entonces, cuando pensamos en estos grupos, somos nuestros primeros en responder como nuestros bomberos y las fuerzas del orden. Se trata de fabricación, sector energético, procesamiento de alimentos y agricultura. Los empleados que atienden a personas que viven en entornos de cuidado colectivo que no están en la fase 1a. Son nuestros empleados de transporte, incluyendo nuestros conductores de autobuses escolares. En nuestro sector educativo, nuestros empleados de agua y saneamiento, el cuidado de niños está incluido aquí, al igual que nuestro personal de visitas domiciliarias. Es una larga lista en la fase 1b y quiero recordarles a todos que cuando visiten nuestro sitio web, estos se enumeran ahí. También se incluye en este grupo nuestro servicio postal y nuestros residentes mayores a 75 años. Siguiendo con la fase 1c, realmente se puede resumir como una extensión de nuestros trabajadores críticos y trabajadores esenciales de primera línea o una extensión de la fase 1b. También se agrega personas entre 65 a 74 años y personas de 16 a 64 años con afecciones médicas de alto riesgo. Esto aquí nuevamente se incluye alfabéticamente los personales de construcción, personales de industria energética, personal financiero bancario, personal de servicio de alimentos, el personal de tecnología de la información y comunicaciones, el personal jurídico o personal de medios. Cuando hacemos referencia a personas con afecciones médicas de alto riesgo, nos interesan especialmente aquellos que tienen cáncer, enfermedad renal crónica, EPOC, sistema inmunológico debilitado, afecciones cardíacas graves como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias, etc. Enfermedades, células, falsiformes, diabetes tipo 2, mujeres embarazadas. Además, están en el grupo 1c las personas de salud pública, el personal de seguridad pública, personal de pequeñas empresas de comercio y economía de conciertos, el personal de servicio público y como puede ver, estos grupos son muy grandes. Después de la fase 1c, seguimos a la fase número 2. En pocas palabras, la fase número 2 son todas las demás personas. Es cualquier otro individuo de 16 años a más que no esté recomendado para la vacunación de las fases anteriores. En caso que la vacuna esté disponible para menores de 16, estas personas también serán vacunadas. Así que tenemos un conjunto muy diverso de grupos en cada fase, lo que significa que tenemos que tener diversos enfoques de comunicación y distribución. Permítanme explicarles, como por ejemplo, cómo se ve eso en la fase 1a. Actualmente estamos en la fase 1a y estamos vacunando activamente en todo el condado a través de hospitales, centros de salud y departamentos de salud. Entonces, nuestro personal de EMS, nuestros hospitales y otros centros de salud están vacunando al personal de EMS dentro de su área de servicio. Además, el departamento de salud está ayudando con los EMS que no pueden llegar a esos lugares. Nuestro personal de salud afiliado a un sistema de salud o un hospital está siendo vacunado a través de los hospitales. Los hospitales están recibiendo su vacuna directamente del departamento de salud de Pensilvania. El personal sanitario que no esté afiliado a un hospital o un sistema sanitario, ellos también serán vacunados en asociación con hospitales y centros sanitarios. Además, el departamento de salud también está vacunando a este personal. Como puede ver, definitivamente se necesita un enfoque de equipo para esos grupos. Cuando nos fijamos en el personal de cuidado a largo plazo o a los residentes de esas comunidades mayores, el estado es líder en eso, por lo que el departamento de salud de Pensilvania ha contratado a las farmacias para proporcionar vacunas al personal y a los residentes en los centros de enfermería especializada. Después de las instalaciones de enfermería especializada, el estado continuará iniciando los esfuerzos de vacunación para los residentes y el personal en otras instalaciones de cuidado a largo plazo. Y finalmente, en la fase 1A, el médico forense y el personal de la funeraria que están siendo vacunados por el departamento de salud. Una pregunta que generalmente hay de ustedes puede tener es ¿Cómo se comunicará la disponibilidad gradual de la vacuna del COVID-19 a quienes viven y trabajan en el condado de Chester? No solo es una pregunta común, sino que es una pregunta extremadamente importante. ¿Sabrá en qué fase se está vacunando actualmente visitando el sitio web del departamento de salud? En nuestra página de inicio identificamos en qué fase estamos vacunando activamente y para qué fase nos estamos preparando. Entonces, la siguiente pregunta es ¿Cómo sabré cuándo es mi turno para recibir la vacuna? Aquí es donde aprovecharemos toda y cada una de las opciones de comunicación disponibles para nosotros. Con cada fase enviaremos comunicaciones a través de canales de medios tradicionales, redes sociales y por supuesto nuestro sitio web. Además, usaremos organizaciones del condado de Chester que estén mejor conectadas con grupos dentro de una fase para ayudar con la comunicación. Por ejemplo, ya nos hemos comunicado con nuestros agricultores de hongos y nuestras organizaciones agrícolas, no solo directamente a través de las granjas, sino también con el Instituto Americano de Hongos y el Consejo de Desarrollo Agrícola del Condado de Chester. Otro ejemplo, usaremos nuestros centros para personas mayores y el departamento de servicios para personas mayores para ayudar con las comunicaciones con nuestras poblaciones de personas mayores que no viven en un centro de atención. Estamos utilizando además una encuesta de interés en vacunas disponible a través de nuestro sitio web para medir cuántas personas están interesadas en recibir la vacuna de los grupos dentro de la fase 1A y 1B y recopilaremos su información de contacto para que podamos comunicarnos con usted cuando reciba vacunas y las citas que estén disponibles. Así que le animo a que si trabaja en un entorno de atención médica y no está afiliado a un hospital, complete la encuesta de interés en vacunas de salud o si se encuentra en la fase 1B, complete la encuesta de interés en vacunas de la fase 1B. Ambas encuestas se encuentran en la página de inicio del Departamento de Salud en chesco.org. Para completar la encuesta, exprese su interés. No lo registra para una vacuna, esto solamente expresa su interés. Recibirá una comunicación de seguimiento que le proporcionará información sobre cómo programar una cita para su vacunación cuando la vacuna y las citas estén disponibles. Tengo que pedirles paciencia una vez más porque no podemos predecir cuánta vacuna enviará el Estado al Departamento de Salud en una semana determinada. Y por lo tanto, solo podemos abrir suficientes citas para las que tenemos vacuna. Con cada envío, absolutamente abriremos más citas de vacunas y nos comunicaremos con las personas que hayan expresado su interés. Es muy probable que recibamos una llamada telefónica o un correo electrónico de alguien que completó nuestra encuesta de interés en vacunas y preguntando si la recibimos y cuándo recibirá una respuesta. Si no recibió un error, confíe en nosotros que lo recibimos. No tiene que llamarnos. Puede esperar recibir nuestras noticias cuando se hayan recibido más vacunas y se hayan abierto las citas. Si bien no tengo un tiempo definido para avanzar a la fase 1B, estamos ansiosos por pasar a esta fase, una vez que confirmemos que la fase 1A está lo suficientemente bien en marcha y que no estamos limitados en nuestros suministros de vacunas. Estoy segura de que muchos de ustedes se estarán preguntando dónde se encuentran los sitios de vacunación. Seguramente ha oído hablar de nuestros hospitales y centros de salud como los centros de salud que son Chespain, Cotsville, la comunidad hispana en Kenner Square y la comunidad de salud y dental en el área de Potsdam. Actualmente albergan al menos un sitio de vacunación cada uno. Además de nuestros hospitales y centros de salud, el Departamento de Salud tiene actualmente un sitio de vacunación en el Centro de Servicio del Gobierno ubicado en 601 Western Road en Westchester. Debido a nuestra disponibilidad actual de vacunas, este es el único sitio que tenemos actualmente. En última instancia, proporcionaremos ubicaciones convenientes para las vacunas en todo el condado para todas las personas que vivan y trabajen en el condado de Chester y que desean vacunarse. Lo mismo ocurrirá en el condado de Delaware. Cuando hayan más vacunas, el Departamento de Salud expandirá su sitio de vacunación para incluir clínicas de vacunación a gran escala en las regiones del norte, sur, este y oeste y central del condado. Y alojaremos sitios móviles y emergentes más pequeños en otras partes del condado. A medida que ampliamos nuestros sitios, también ampliaremos las horas para incluir horas de la tarde y los fines de semana. Mi equipo está trabajando en los detalles finales de todos nuestros sitios de vacunación. Algunos de los sitios pueden incluir escuelas, salones de banquetes, centros para personas mayores, espacios alquilados e iglesias. Y por supuesto, a medida que mejore el clima, podemos albergar sitios de acceso directo a medida de acceso directo. A medida que se finalicen los sitios, sin duda, los vamos a publicar en nuestro sitio web con las fechas y horas de operación y también vamos a trabajar con organizaciones comunitarias en todo el condado para obtener más información sobre ubicaciones, fechas y horas. Ahora, me gustaría darles una idea de lo que puede esperar cuando se vacune en un sitio del Departamento de Salud. Cuando se registre para una cita, nos dará cierta información de registro. En el sitio, revisaremos y confirmaremos toda esa información para incluir las preguntas de detección importantes. Si su grupo debe proporcionar pruebas de que trabaja en un grupo prioritario, eso también lo vamos a revisar. Recibirá su vacuna y pasará 15 minutos después de la vacuna en una sala de observación para asegurarnos que no tenga ninguna reacción a la vacuna. Finalmente, recibirá su cita para su segunda dosis de vacuna antes de salir del sitio. Esto es de suma importancia. Se le proporcionará información sobre su vacuna, la fecha y la vacuna en una tarjeta. Usted debe conservar esa tarjeta y traerla de regreso cuando regrese para su segunda cita para recibir su segunda dosis. Estamos bien preparados y ansiosos por vacunar a cualquier persona que desee vacunarse y lo alentamos encarecidamente a que considere la vacunación. En pocas palabras, a medida que recibimos las vacunas, vamos a tener un plan para administrar esas vacunas, ya sea en una clínica a gran escala o en una clínica emergente móvil en todo el condado y hacerlo lo más fácil. Ahora, déjeme responderle a algunas preguntas que hemos recibido. ¿La vacuna cuesta algo? No, la vacuna no tiene ningún costo, ninguna de las dosis. ¿Tengo que tener seguro médico para recibir la vacuna? No, no se requiere seguro médico para ninguna de las dosis. ¿Recibiré un aviso recordatorio de mi segunda dosis de vacuna? Sí, puede ser en forma de correo electrónico o texto. Recibí información del Departamento de Salud sobre cómo programar una cita, pero no hay ninguna disponible. ¿Qué tengo que hacer? Las citas se llenan muy rápido. Los animo a que continúen revisando más citas a medida que se abren con cada envío de vacuna que se recibe. Actualmente trabajo en una industria X y me han considerado esencial. Califico para recibir la vacuna. Si su industria figura en las fases 1A, 1B o 1C, la respuesta simple es sí. Si no está seguro, puede comunicarse con nosotros al 610-344-6225 o al correo electrónico cchd-chesco.org. Otra pregunta. Ya tuve el COVID-19. ¿Todavía puedo vacunarme? Sí, la vacuna del COVID-19 se ofrecerá a las personas que hayan tenido ya la infección del COVID-19. Cualquier persona actualmente infectada con COVID-19 debe esperar para vacunarse hasta que haya terminado su periodo de aislamiento y su enfermedad se haya resuelto. Las personas que ya tuvieron COVID-19 ya están algo protegidas y podrían esperar hasta 90 días para recibir la vacuna después del diagnóstico. Otra pregunta. Yo tengo una condición médica. X. ¿Soy elegible para la vacuna? En primer lugar, consulte con su médico. Si alguna de las afecciones médicas que mencioné anteriormente se ajusta a su situación, hable con su médico. Ellos le brindarán la orientación adecuada. Si no es así, no dude en comunicarse con el Departamento de Salud a través del correo electrónico o el número de teléfono que le di anteriormente. Otra pregunta es. Yo tengo entre 60 y 74 años de edad y tengo una afección médica existente. ¿Se me puede dar prioridad para recibir una vacuna? En este momento no podemos adelantar a personas o grupos. Los grupos prioritarios son consistentes con la guía estatal y federal y es nuestra responsabilidad como Departamento de Salud mantenernos fieles a la guía como administradores de esta vacuna gratuito. Si tengo alguna pregunta respecto a la vacuna como SOMO o preguntas de cómo obtenerla, ¿con quién me comunico? Primeramente, comuníquese con su médico. Nosotros como Departamento de Salud somos otro recurso y ese número de teléfono es 610-344-6225 y el correo electrónico nuevamente es cchd-chesco.org. Otra pregunta. Soy un cuidador de mis padres ancianos. ¿Puedo vacunarme antes? Una vez más, desafortunadamente, en este momento no podemos agrupar grupos o individuos en grupos anteriores. Vivo en el condado de Delaware. ¿El plan de vacunas es el mismo? Como lo mencioné antes y todos ustedes saben, estamos brindando orientación al plan del condado de Delaware. Será igual en algunos aspectos y similares en otros. Porque claramente somos dos condados diferentes, pero estamos usando los mismos grupos de prioridad en el mismo orden. Estamos usando la misma vacuna, los mismos procesos, los mismos sistemas, pero obviamente no estaremos en los mismos sitios. El condado de Delaware está esperando su primer envío de vacunas para abrir sus propios sitios de vacunas. El condado anticipa su primer envío pronto y también publicará información en estos sitios y las fechas y las horas cuando estén disponibles. ¿Quién es responsable de vacunarme si vivo y trabajo en dos condados diferentes? Las personas que viven y trabajan en el condado de Chester pueden recibir la vacuna en el condado de Chester. Además, a través de un acuerdo recíproco con otros condados del sureste, las personas pueden recibir la vacuna en el condado de su empleo para que así pueda ir a donde trabaja o donde vive y vacunarse. La siguiente vacuna es una pregunta que me encanta recibir. Soy médico retirado o enfermera jubilada. ¿Cómo puedo ayudar en sus esfuerzos de vacunación? Primeramente, gracias por ofrecer su ayuda. Le animo a que se registre en Medical Reserve Corp o MRC. Puede encontrarlo en la página de inicio de nuestro sitio web. Visite nuestro sitio web en chesco.org.health y eso lo llevará a la página de MRC donde puede registrarse y obtener información adicional. Pero creo que la pregunta fundamental es, ¿cuándo exactamente estará disponible la vacuna para cualquiera que lo desee? No me encantaría nada más que poder dar una fecha exacta. Realmente depende de la rapidez con la que el condado de Chester reciba las dosis de la vacuna, ya sea a través de nuestros hospitales, centros de salud, centros de atención, de urgencia, consultorios ambulatorios, farmacias y el Departamento de Salud del Condado de Chester. En conjunto, necesitamos recibir esas dosis de vacuna para expandir quién está vacunando y dónde se están administrando. Como Departamento de Salud, continuaremos solicitando la cantidad máxima de dosis posibles cuando solicite la vacuna al Departamento de Salud de Pensilvania. Lo que puedo decirles es que para marzo, nuestro objetivo es asegurar que el 80% de las personas elegibles que están siendo vacunadas en la fase en la que nos encontramos, que tengan acceso a recibir la vacuna del COVID-19 dentro de los 15 minutos de su municipio o lugar de empleo, al menos 5 días a la semana. Y en última instancia, que todos los que vivan y trabajen en el condado de Chester y desean recibir la vacuna lo puedan hacer. Nuestro objetivo es lograr esto trabajando con todos los proveedores de vacunas en el condado y estableciendo clínicas de vacunas móviles y a gran escala en todo el condado de Chester. Ahora, permítame cubrir un poco sobre las pruebas y proporcionar una actualización antes de que terminemos respecto a las pruebas de COVID. Sé que hemos compartido mucho sobre nuestro plan de vacunas, pero aún estamos realizando pruebas de COVID-19 y el esfuerzo sigue siendo fuerte. Como saben, las pruebas siguen siendo una importante estrategia de salud pública y lo serán durante bastante tiempo. Durante muchos meses, nos hemos esforzado por satisfacer la demanda de pruebas, asegurándonos que las personas conozcan los sitios de prueba y alojando algunos sitios de prueba como Departamento de Salud. Como Departamento de Salud, nos mantenemos enfocados en realizar pruebas a personas sintomáticas o que han estado expuestas al virus. Ahora, contamos con dos sitios adicionales que ahora albergamos, uno en Springton Manor Park, en Glenmore, y otro en Nottingham Park, en Nottingham. Buscamos continuar expandiéndonos a más sitios mientras continuamos nuestras pruebas que se están realizando actualmente en el Centro de Servicios del Gobierno. Además, estamos cambiando nuestra herramienta de programación, lo que redujo nuestra tasa de cancelación y no presentación del 25% al 30% al 10%, lo que significa que podemos acomodar más citas con un programa en tiempo real. Además, hemos actualizado nuestro sitio web para incluir autoverificador COVID para ayudar a las personas a determinar si necesitan hacerse la prueba y, lo que es más importante, un mapa interactivo para mostrar dónde están disponibles más opciones de pruebas en todo el condado a través de otros proveedores. El Departamento de Salud es una opción para las pruebas y hay muchas otras. Sé que ha sido mucha información, así que les agradezco por su tiempo por acompañarnos hoy. Como recordatorio, puede encontrar información y actualizaciones sobre la vacuna COVID-19 en chesco.org. Y si tiene más preguntas, comunícase con nosotros al 610-344-6225 o al correo electrónico cchd.chesco.org. Espero que esto haya sido algo muy informativo y útil para todos ustedes y les deseo a cada uno un feliz y saludable 2021. Muchas gracias, comisionados. Y aquí les paso a Bobby. Muchas gracias, Gene, por la información. Sabemos que han surgido muchas preguntas sobre los detalles específicos sobre el plan. Por favor, sepa, como dijo Gene, muchas de las preguntas específicas sobre la elegibilidad y manejo de diferentes situaciones se manejan mejor llamando a nuestro centro de llamadas al 610-344-6225 o mejor aún, enviando un correo electrónico a cchd.chesco.org. Es probable que el envío del correo electrónico le proporcione una respuesta un poco más rápida para que no abrumemos las líneas. Realmente lo animo a que se comunique con el Departamento de Salud con sus preguntas específicas y estaremos encantados de responderle. También quiero recordarles a todos que este seminario web se ha grabado obviamente en español y se pondrá en nuestro sitio web. También estamos preparando una transcripción y la transcripción se traducirá al español, además de tener una voz en español para poder comunicarnos con nuestra población hispana. Gene, realmente apreciamos todo su tiempo. A los comisionados, gracias por participar y escuchar sobre nuestro plan. Y muchas gracias. Esto concluye nuestro seminario web. Muchas gracias a todos.